¿Quién va el primero? ¿Sabes, Madi? Tú. Yo, vale. Presenta a Simona primero un poco. Haremos rápido, supongo. Vamos a empezar la... Luego, él, Juan Luis Sánchez, luego de Fronteras y Fronteras... A mí no, a mí me da igual lo que tú digas, Simona. Me da igual. Si yo hay sitio para sentarme, me da igual ir allí o a... ¿Necesitas proyectar algo? No, no voy a proyectar nada. Vamos a empezar. No os lo vais a creer, pero vamos a tener todavía más prisas que toda la prisa que hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué se han añadido los compañeros de Café Amiet con la historia? Bueno, que luego os contarán... No, empieza a ir. O sea, hay una ponencia más. Nos echan de aquí a las ocho, igual que hoy, mediodía. O sea, que tenemos que ir todavía más rápido. Pero bueno, bien. Bien, entonces, hay un poco de cambio de programa por esta razón. Primero empezaremos por Reporteros sin Frontera, que presentarán el informe anual de los enemigos de Internet, entre otras cosas, para tener un cuadro general, porque en la primera sección de las dos... Oye, ¿pero esto qué es? Digo que la primera parte de esta tarde seguiremos con el tema de transparencia y ampliaremos a la transparencia informativa, entonces, temas de periodismo, periodismo ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, Reporteros sin Frontera nos darán un overview de la situación y luego impalmaremos con casos más concretos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Malena Zárez y soy presidenta de Reporteros sin Fronteras España. Como sabéis, o si no lo sabéis, Reporteros sin Fronteras es una organización no gubernamental internacional que desde hace 26 años se dedica a defender la libertad de prensa en el mundo, la libertad de información. Entonces, sacamos todos los años, el día 12 de marzo, con motivo del día de un informe de los enemigos de Internet desde hace unos cuantos años. Lamentablemente, este informe se va agrandando cada año porque son mayores los enemigos de Internet. Voy a procurar ir muy deprisa para daros una visión general de quiénes son y cómo actúan los enemigos de Internet en estos momentos en lo referido a medios de comunicación, a información en general. En lo que va de año, 2012, han muerto violentamente en el mundo casi todos asesinados 92 informadores, entre periodistas, internautas y periodistas ciudadanos. 39 de ellos eran internautas. El año pasado fueron 70, lo que significa que a estas alturas y sin terminar el año, la situación ha empeorado notablemente. Pero es que todavía hay más. Hay 300 informadores en estos momentos que están encarcelados en distintos países y de ellos 129 son internautas. ¿Qué han hecho, me preguntaréis, para merecer esto, para morir o ser encarcelados? Simplemente informar o intentar informar. Cada año, a medida que se han ido popularizando las redes y fluye a través de ellas la información en directo, en países dictatoriales o en países autoritarios, aumenta el número de ciberperiodistas encarcelados, muertos, represaliados, que tienen que huir a otros países, etcétera. Internet, esta galaxia o nube que pensamos todos que tiene que ser abierta y donde, en teoría, todo el mundo tiene derecho y tiene acceso a una información libre, ha configurado ya nuevas formas de censura. Y podemos decir que, a nuevos tiempos y a nuevos soportes informáticos, nuevas formas de censura. El éxito de la primavera árabe, el éxito de Internet en la primavera árabe para divulgar en directo las manifestaciones en contra de los dictadores, como antes había sido en Irán en 2009. No podemos olvidar la frase que entonces se acuñó de que contra los manifestantes disparaban tweets contra las balas. y también antes en China o Birmania o, más recientemente, en Siria, ha hecho que muchos países autoritarios tomen rápidamente conciencia de la necesidad de controlar Internet. Estos gobiernos autoritarios han aprendido rápidamente que las censuras tradicionales no servían y utilizan nuevas formas de censura que se expanden a gran velocidad. No solamente en los gobiernos, también a ello se suma que en algunos países, en muchos países árabes o asiáticos de religión islámica, los más integristas de esta religión presionan a los gobiernos también para que admitan la Saría o se hagan restricciones y censuras de acuerdo con la Saría, lo cual ha incrementado notablemente la censura en Internet. En estos momentos hay unos 60 países que establecen controles y censuras en Internet. Uno de cada tres internautas no tiene acceso libre a la red. Hay dos blogueros condenados a muerte en Irán y otro más en Arabia Saudí. Y la lista de enemigos de Internet que cada año publicamos el 12 de marzo, con motivo del Día Mundial contra la Censura, este año se han sumado a los diez que había enemigos, se han sumado dos más, Bahrein y Bielorrusia. En total son 12. Y luego hay otra lista que es la lista de países bajo vigilancia, que son 14. Luego, si tenéis interés, os puedo dar la lista, pero bueno, casi todos ellos son conocidos, Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Uzbekistán, Siria, Turmanistán, Vietnam, etc. En estos países se combina normalmente la censura en varios aspectos. Combinan los problemas de acceso a la red, los filtros, la propaganda activa y el rastreo de disidentes. Ya no estamos hablando de una censura de bloqueo burda, como podíamos hablar hace tres años. Los países han comprendido que bloquear Internet, además de procurarles una mala prensa internacional, no les resulta rentable económicamente porque les lleva a pérdidas. Y que es mucho más eficaz y menos dañino para sus intereses la ralentización de la banda que hace imposible el envío de fotos y de imágenes. Es lo que están haciendo Siria y Irán, por ejemplo. Las censuras ahora son bastante más sofisticadas de lo que eran hace tres o cuatro años y la nueva estrategia de los regímenes autoritarios tiene que ver más con la manipulación y con la propaganda en la red que con los cortes, con el bloqueo puro y duro. Aunque hay ciertos países como China, Arabia Saudí o Irán, que todavía efectúan fuertes filtrados dirigidos a las redes sociales y a los sitios de blog. China ha reforzado su famosa muralla electrónica, o otros prefieren llamarlo el gran cortafuegos chino. Hoy mismo en el país viene una página entera de cómo funciona este cortafuegos y de los controles y la censura que se han impuesto últimamente con motivo de las denuncias que se han hecho sobre el enriquecimiento del presidente chino. Y antes lo fue con el tema del vicepresidente y la posible enfermedad del vicepresidente chino. Este cortafuegos chino rastrea las redes, bloquea los contenidos, cierra acceso y persigue las huellas de los internautas para encarcelarlos o invitarlos, como ellos dicen eufemísticamente, invitarlos a tomar el té, que significa detenciones rápidamente. En China funciona una brigada de internautas voluntarios, a los que llaman el 50 cent, que son internautas, algunos funcionarios, otros simplemente internautas, que cobran por cada información que hacen a favor del gobierno 50 céntimos. Irán está en la lista de los enemigos de internet, no solamente por ser el segundo país que más encarcelados tiene periodistas y blogueros en estos momentos. Acaba, por ejemplo, de legalizar esto que os decía de que las censuras van por otros derroteros. Acaba de legalizar una intranet, todavía no está funcionando, funcionará muy pronto, y que es gratuita prácticamente, muy barata y de fácil acceso y que, por supuesto, para disuadir a sus ciudadanos de que utilicen internet. Y, por supuesto, va a estar totalmente controlada. Además, han puesto los servidores dentro del país, dentro de Irán, para evitar cualquier posible atentado. Os recuerdo que en Irán los blogueros pueden ser condenados a muerte, hay tres en estos momentos, y hay penas para algún bloguero de hasta 19 años y medio de cárcel. Pero no solamente son estos países como China o Irán o Corea del Norte de los que todos hablan y más o menos conocemos que son los que practican la censura. Además de todos estos métodos de pagar y de intoxicar, en China, por ejemplo, es muy curioso porque hay palabras censuradas que ya sabemos como jazmín o Tiananmen, pero se censuran también frases como dolor de espalda, porque eufemísticamente podían relacionar al vicepresidente y su enfermedad con esta, o el número 64, porque es el número 6 del mes de junio en que se realizó la protesta de Tiananmen. Pero hay países como Turquía, que pretenden entrar en la UE, donde hay una censura en Internet fortísima. En estos momentos hay 138 palabras censuradas por el gobierno turco, entre ellas palabras como falda, cuñada, embarazada, libre. Y además hay una lista de páginas censuradas por el gobierno que son clasificadas y que no se conoce cuáles son. Hay muchísimos sitios y muchísimas páginas que se encuentran censuradas de un día a otro y se enteran por la orden ministerial. Se aplica abusivamente la ley antiterrorista que funciona en Turquía y que en estos momentos tiene a más de 60 periodistas encarcelados. No es ninguna tontería. A más de 60 periodistas. Y la están aplicando a Internet, pero abusivamente también. Pero hay unos nuevos tipos de censuras dentro de estos que son cómo determinados países, sobre todo países dictatoriales o autoritarios o países islámicos, de religión islámica, se están poniendo de acuerdo con los proveedores de tecnologías y aumentando la presión sobre ellos de un modo fortísimo para que desempeñen un papel de policías de la red. Podemos decir que algunas grandes multinacionales se están convirtiendo en los nuevos mercenarios de una carrera represora o de armamentística online. A petición de ciertos gobiernos, hay empresas de telecomunicación, luego si queréis os diré algunos nombres, que redireccionan los servidores para que según las leyes locales en determinados países no se pueda tener acceso a cierta información. Es el caso de Google con India, por ejemplo. India le ha pedido que redireccione su plataforma blogger de modo que en la India los temas que el gobierno puede considerar que atentan a sus intereses o a los de la religión sean excluidos. Y los ciudadanos indios no tienen en estos momentos acceso a esos bloggers lo mismo que en el resto de los demás países, lo que significa una censura clarísima y rompe con toda la universalidad de la información en Internet. Reporteos sin Fronteras ha pedido en reiteradas ocasiones que las empresas que colaboran en la censura puedan ser juzgadas por complicidad por los crímenes que se puedan derivar del uso de sus tecnologías. Y ha publicado desde septiembre de 2011 y luego ha publicado posteriormente listas de empresas de Estados Unidos, de Francia, de Israel, de Reino Unido que colaboran con regímenes autoritarios en estas censuras de un tipo o de otro. Por ejemplo, es el caso de De Bull, de Francia y de Boeing de Estados Unidos que han colaborado con la Libia de Gaddafi, de Bluecoat con Siria, de Nokia con Bahrein, de NITFENS de Canadá con Tailandia, de Cisco de Estados Unidos con China y todos sabemos que Twitter anunció a principios de este año que iba a aplicar la censura geolocalizada a algunos de sus tweets siempre que los gobiernos se lo solicitaran. Pero hay otro tema del que no quiero tampoco pasar porque es una actividad represiva que empareja la forma más antigua e indigna de los ataques de los derechos del hombre y la empareja con las nuevas tecnologías, curiosamente, que es la tortura. Hay países como Siria, Bahrein, Turmenistán, Irán donde los servicios de seguridad torturan a los internautas, torturan a los blogueros, torturan a los periodistas para que los informadores den sus claves en Internet, den sus claves en las redes, de modo que puedan luego seguir a otros internautas y detenerlos y torturarlos a su vez. Reporteros sin fronteras ha recomendado que se, además de llevar chalecos antibalas y cascos, los reporteros lleven también un kit de supervivencia numérica que permita el cifrado de los envíos y el anonimato de las comunicaciones para eventualmente esquivar la censura. Nos consta, por ejemplo, que en Siria los blogueros y los internautas están creando, se crean cuentas falsas para que cuando son detenidos y torturados puedan dar los números y las claves de estas cuentas falsas y que no puedan perseguir a amigos o a compañeros o demás. Aquí tengo barbaridades que se hacen en muchísimos de estos países. En México han muerto tres internautas y uno de ellos apareció con un letrero al cuello donde decía esto me pasa por no entender que no tengo que publicar en las redes. Por supuesto, no siempre las censuras vienen de los gobiernos. En estos casos vienen de las mafias que son también muy activos en el tema de la censura en países como México, como Guatemala, en países latinoamericanos. No voy a extenderme mucho porque me han dicho que tengo muy poco tiempo, pero quiero deciros que la censura no solamente se está practicando en países totalitarios o autoritarios, también en los países democráticos aumenta el número de censuras en Internet y son cada vez mayores, amparándose los gobiernos en las leyes de defensa de los derechos de autor, de la pedofilia o de la lucha contra el terrorismo. Hay países como Australia o Francia que han aprobado leyes francamente peligrosas para la libertad de prensa en aras de defender los derechos de autor o el no acceso a la pedofilia. Estados Unidos tiene pendientes de aprobar las famosas leyes pipa y sopa, que supongo que habréis oído hablar de ellos. Canadá ha aprobado una ley totalmente liberticida. Gran Bretaña ha aprobado otra de derechos digitales para proteger los derechos de autor, que ha sido totalmente rechazada por Naciones Unidas. Y Australia ha aprobado también una ley de filtro nacional que todavía no ha puesto en práctica, pero que la tiene aprobada. Y en Estados Unidos, pues todos sabéis que se bloquean, se bloquearon las cuentas, por ejemplo, de Visa y de Mastercard con Wikileaks para cerrarles todo el acceso a los fondos, lo que ha supuesto casi prácticamente el ahogo económico y el cierre de Wikileaks. Hay otro tema que quiero citaros también por encima porque puede suponer una nueva forma de censura, aunque todavía es un tema polémico que se está empezando a hablar, pero que supongo que vosotros ya habéis oído hablar de él, que es el derecho al olvido en Internet. El reportero sin fronteras observa con creciente preocupación el aumento creciente de personas que están pidiendo que la supresión del contenido personal de sus archivos en Internet. Es el llamado derecho al olvido digital. La Unión Europea tiene ya un proyecto de ley aprobado y Vivian Redding, la comisaria, ha dicho que sería difícil de conciliar con la libertad de expresión y de información en Internet una ley como esta. Es un tema complejo del que todavía se está en los inicios porque hay que ver cuáles son las diferencias entre las leyes que se aplican ahora, digamos, más convencionales en cada país, de derecho a la intimidad, con el derecho que se pide a la intimidad en Internet. Estos son solo, ya grandes rasgos, algunos de los enemigos de Internet actuales que nosotros reseñamos muy detenidamente en este informe que sacamos y que le tenéis en la página web de Reporteros sin fronteras, en francés y en inglés, es www.rsf-org, si os interesa verlo más detenidamente porque va país por país denunciando todas las atrocidades que se hacen. Estos son los que puede haber en estos momentos, pero los grupos de presión, los gobiernos no paran de inventar nuevas formas de control, nuevas formas de presión en la red. Nosotros, todos los ciudadanos, tenemos que estar muy atentos para denunciarlos y, por supuesto, los periodistas, doblemente atentos para denunciar todos aquellos ataques que van contra la libertad de información, contra la libertad de prensa en el mundo. Bueno, creo que me he sometido al horario, corriendo, corriendo, no sé si ahora queréis hacer alguna pregunta. Hola, te quería preguntar. Tengo entendido que la ingeniería que se utiliza para el comercio de alta frecuencia también la están utilizando los gobiernos del primer mundo para distorsionar la información en las redes sociales. Por ejemplo, ¿vale? Quería saber si sabéis algo de este tema y tenéis idea de qué se está haciendo realmente. Verdaderamente, yo de técnica entiendo poco. O sea, que lo que sí sabemos es las denuncias que nos hacen con carácter más o menos general. Hasta ahora las que nos llegan son más de ralentización de la red. De modo que eso es lo más inmediato que están haciendo ahora. Supongo que puede haber países que estén distorsionando también, y a lo mejor algún país occidental también. Yo no tengo constancia de ello, pero bueno, es posible que de aquí al informe del año que viene la tengamos. O sea, que no te digo que no. Gracias. Quería añadir una cosa respecto a la tendencia. Has dicho que en estado totalitario se tiende a pedir a los proveedores de servicios de la información la responsabilidad y que sean policías de internet. Y yo quiero añadir que, como sabemos y como hemos debatido aquí el año pasado y este año también, todas las leyes como ACTA, por ejemplo, que se acaban de rechazar, y la tendencia jurídica que están impulsando los lobbies es justamente esta, la de desplazar la responsabilidad y la ley SINDE, de hecho, lo hace también, porque dice que se hace responsable el proveedor de servicios de la sociedad de la información. O sea, la idea de censura es desplazar la responsabilidad, no ya juzgados, etcétera, sino a que el proveedor de servicios sea una entidad comercial que entonces le conviene aplicar una cierta ley y también para reducir costes se ocupe de ser la policía de lo que son nuestros derechos de expresión. Entonces, yo creo que esto es extensible a todos los estados, los que se llaman a sí mismos democráticos sin serlos, a los otros, y también acá, en España, en Cataluña, en Barcelona, etcétera. Y por esto, muchas gracias, pasamos a un caso que se ha añadido en el programa para que se ha añadido en el programa.